...de Suárez, le queda otra vez a Lozano, asfixia nacional, Lozano va, Lozano que toca para que le salió, Lozano nacional, surge Cuisar, Gala Zanabria, réplica del bolso, Ricoba, Terrazas, lo pone Bandejo Robson, no hace piel, Wes Revy, Gala Zanabria, descarga para Jerebien, Ricoba, Ricoba, el conjunto boliviano con Terrazas, roba a Lozano, le dura poco a Olwes Revy en la pelota, Zanabria para Lozano, Baca, marcando Zanabria, llegando, Marte, ahora Zanabria, juega para Éveres, Mateus Robson, Carvali, avanza el conjunto boliviano, tiene cerca a Tanque, pero más atrás, Rodríguez para la conducción, enganchó, se lo olvidó, se enredó, salió, se enredó, tocó, Rodríguez para Terrazas, Bandejo viene de afuera, 10, pero lo fue, sacando de circulación Zanabria, bien, Roboiz, jugando para Zanabria, se acerca Pereira, se soltaba Ricoba para que pase en la izquierda, Baez, Mateus Robson, caía el nigeriano, Éveres, aparece, Zanabria, levanta para Éveres, acompaña Jeremia, Ricoba, le queda para Éveres, Bárbaro, el 10 para conducir, pasó Terrazas, muy bueno, Terrazas, pues comete falta Terrazas, Rodríguez contra Ricoba, sin falta Jeremia, robó para Zanabria, llegó para la llegada, para Anto Benalto, Rodríguez contra Anthony, Rodríguez para conducir, sigue Rodríguez, pasó contra Anthony, cruce de Zanabria, perfecto Zanabria para interrumpir sin infracción, Si pasa, pero marca Suárez, Carvalía ahora, puede sacar la contra con Tanque, atento, para ganar Carneiro, primero la da, marca de Suárez, Rodríguez no pudo controlar, ganó Zanabria, llegó para, la recibe Zanabria, Derivando en Carneiro, toque aguanta el nigeriano, Éveres, tocando para Zanabria, Éveres, escapando a la derecha, busca el remate, Mateus Robson, rebote en Zanabria, le vuelve Suárez, que no confía en el arquero Baroja, acá recupera Zanabria, la recupera, el equipo boliviano, la regalaba después Mateus Robson, respaldado por Terrazas, perdía, salió muy bien, Zanabria cortó camino para Santander, que estaba mal perfilado, ahora el Westrevy con Terrazas, la captura Zanabria, final dramático, le dirige Recova, Zanabria llegaba, contra Santander, la pude de Terrazas, roba,